Yo tengo un hijo fascinante. Ya sé que todas las madres decimos lo mismo. Un hijo que utiliza su corazón y el mío como lava ardiente para fundir palabras puñales. Yo tengo un hijo tierno y dulce como un panecillo recién horneado en mi cocina vientre. Un hijo libre al que yo misma con mi lengua le limpio las alas cuando alguien se las ensucia. Yo tengo un hijo homosexual y no quiero curarlo porque él no está enfermo. Y ahora, después de estos versos, sigo labrando la tierra y los libros para que este país continúe siendo libre. Por mi hijo y por el tuyo.